Ahora, vamos a hacerlo pero enojados. Ahora, vamos a pedir a alguien de Chihuahua que venga a hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, veo ahí a Fernanda. Siempre, tú siempre haces en la oso, no te preocupes. Entonces, ahora va a ser Fernanda, te va a decir como, como tú quieras, triste. No, 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 no. ¿Te acusó? ¿Lo hacemos otra vez? ¿Lo hacemos otra vez? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!